En la parte urbana, los alquileres tienen una aceptación bastante importante en ellos valores. Siempre hay demanda de alquileres. Obviamente que la gente busca hoy en día algo completo, ya sea con todos los servicios. En la parte comercial ya deca un poquito en esta época porque tenemos que tener en cuenta que está el tema de la escuela, los chicos, las familias que invierten en eso, medio como que deca un poco el tema comercial. Pero antes de irnos a la parte comercial, en la parte urbana, se nota mucho la falta de vivienda por parte, digamos, de barrios, esas cosas. ¿La demanda urbana es mucha, es poca, está satisfecha o faltan? Sí, como vos decís, los gobiernos lamentablemente, más acá locales, hacen muy pocos planes de vivienda, entonces se nota esa escasez de propiedades. Hay un grupo inversor acá bastante, es chico, no es bastante la palabra, es chico, entonces como que faltan viviendas en el sentido urbano. Hay demanda, hay demanda y poca oferta. O sea, está faltando viviendas. Sí, sí, faltan viviendas para lo que es estudiante, ahora que está la posibilidad de la Universidad Nacional, entonces hay chicos que vienen de otras localidades acá cercanas, entonces Villa Dolores como que se está ampliando en ese sentido. ¿Y los costos en la parte, siempre hablando de lo urbano, los costos en relación a los sueldos, cómo están? Y bueno, Villa Dolores tiene una característica que tiene mucha clase media tirando baja, o sea, son muchos empleos públicos acá la gente, entonces se le hace difícil, los alquileres están bastante altos, y bueno, costear un alquiler hoy en día, tiene que tener los dos que trabajan, o sea, tanto el esposo como el esposo, para solventar ese alquiler, si no se le hace cuesta de arriba. ¿Los alquileres, por supuesto, en centro es más caro que en un barrio? Totalmente, sí, 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 ya sea por los servicios que brinda el centro, ya sea asfalto, gas natural, internet, siempre son mucho más caros que en los alrededores. Con respecto a otros años acá en esta inmobiliaria, ¿cómo se ve un creciente demanda o no? Estos últimos tres años como queda, no solamente en esta inmobiliaria, en la mayoría ha decaído un poco el tema inmobiliario. Bueno, ahora estamos con el tema del cepo, el cepo cambiario que nos ha implementado la Presidente, entonces está complicado el tema para nosotros. Vamos a la parte comercial, creo que debe ser la más castigada, ¿no?, en esta época. Sí, si salís a dar una vuelta por el centro te vas a dar cuenta que hay bastantes locales cerrados, y sí, se nota, se nota, unos abren, otros cierran. Hace rato fuera de nota hablábamos que no se hace un estudio de mercado, lamentablemente la gente abre con una expectativa y bueno, no le va bien, entonces termina cerrando los tres meses que abrió, hizo esa pequeña inversión en contra de sus ahorros. Si bien se han visto muchos negocios nuevos, pero también se ven muchos negocios hasta viejos, por así decirlo, de muchos años que han cerrado. Sí, el caso más reciente que me dio la memoria es Nuevo Diseño, Calvar, bueno, ponerle locales que no pueden afrontar con sus costos, ya sea empleados, personal de limpieza, etc., que tienen que cerrar. No les queda otra manera, antes que se les crea un compromiso de deuda, prefieren cerrar. Y el hecho de que haya más oferta en la parte comercial, ¿los precios bajan o se mantienen o suben? Por lo general se mantienen, se mantienen, no bajan en lo más mínimo, se mantienen hasta diría suben también en algunos casos. ¿Y cuánto estamos hablando para que la gente tenga que ir en alquiler en pleno centro? Y de un local de a más de 50 metros cubierto, en una área peatonal importante, Belgrano al 100, arriba de los 6.000 pesos estaría. Arriba de los 6.000 pesos, llegando hasta 10.000 también, en algunos casos. Esos son los valores que se manejan en esas cuadras principales de la parte comercial de Villa Valores. ¿Estime terrenos? Terrenos, hoy en día está saliendo bastante por el hecho de que el gobierno está dándole la posibilidad a la gente de los créditos procrear. Hay bastante demanda, pero poca oferta porque no hay muchos loteos tampoco. Es algo a tener en cuenta, en Villa Valores no hay muchos loteos que han quedado. Y los pocos terrenos que quedan, bueno, o son alejados, no tienen todos los servicios que les exige la nación para esos créditos procrear. Y bueno, los precios son bastante también altos, para mi criterio. ¿Fuera de Villa Valores ustedes están trabajando? Estamos trabajando, sí, llegamos hasta Nono y hasta Mina Clavero podría decirte. Estamos trabajando, pero Villa Valores como que capta todo el sistema inmobiliario. Wimbledon, la joven Medellinera El éxito de la